Mi nombre es Luis Luna y que a la máxima velocidad nos acompañe. Mi nombre es Germán Aguilar López, concluyame over y soy la riata. Mi nombre es Juan Pablo García Pérez, pertenece a la calle de mi hogar. ¿Cuál es tu nombre? Javier Sánchez. Somos el mejor club. ¡Que amor de la ligera! ¡Nadonísimo!